El Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato fue sede del Encuentro Internacional de Justicia Constitucional y Derechos Humanos. Los países de Colombia, España y Argentina participaron con algunas ponencias a las que asistieron estudiantes de la carrera de Derecho en su mayoría. El objetivo de este encuentro internacional es fortalecer la carrera de Derecho entre estudiantes universitarios de Guanajuato. Las conferencias versan sobre justicia constitucional, motivado fundamentalmente por las reformas que hubo a la Constitución General de la República en 2011 y tiene como objetivo fundamental difundir entre los alumnos y entre los estudiantes de posgrado actualizaciones en materia de justicia constitucional. Tenemos la visita del presidente de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional que es a su vez presidente de la Asociación Mundial de Derecho Procesal Constitucional. Tenemos la visita de un catedrático de la Universidad de Valencia y otro de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Consideramos que impactan para una mejoría en la impartición de justicia impactan también en la comunidad académica en tanto que los alumnos están muy interesados ya no solamente a raíz de este ciclo de conferencias sino previamente ellos han tenido ya lecciones y han tenido actualizaciones en materia procesal constitucional pero consideramos que va a tener un impacto importante dado que no termina en este encuentro sino vamos a continuar con una serie de actividades para fortalecer el área. El encuentro sí está previsto anualmente dado que este es el primer encuentro y esperemos que haya muchos más. En el caso de la Universidad normalmente hacemos en serie los eventos. Previo al arranque de conferencias, la Universidad de Guanajuato y la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional suscribieron un convenio de colaboración académica con el que se prevé la creación de proyectos de investigación científica, publicaciones especializadas, seminarios y congresos. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión.